Música Amigos, bienvenidos a su resumen semanal aquí en Digital Noticias. Hoy, sábado 3 de agosto, tenemos importante información. Enseguida arrancamos. Unas 50 organizaciones sociales y de la sociedad civil fueron convocadas a una convención nacional de la izquierda este 31 de julio. La meta final era definir un candidato único de esta tendencia para las elecciones presidenciales de 2025. Aunque eso no se logró en esta primera cita. La invitación estaba dirigida a movimientos y partidos políticos como Pachacútic, Revolución Ciudadana, Centro Democrático, Reto, Izquierda Democrática, Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano. También han sido invitados gremios y organizaciones indígenas como la CONAI. La primera novedad fue la molestia del expresidente Rafael Correa por la decisión de la dirigencia del correísmo de asistir a la cita. Al final se llegó a un acuerdo de conformar dos comisiones. La primera para elaborar planes de gobierno y la otra para seleccionar candidaturas en una posible alianza. Para este trabajo, dijo Centro Democrático, habrá un plazo de cinco días. Pero además los asistentes a la convención se habrían comprometido a apoyar el binomio de la tendencia que pase a la segunda vuelta. Y el presidente Daniel Novoa aprovechó una vez más la entrega de una obra para lanzar críticas a quienes considera a sus opositores políticos. En esta ocasión se refirió a la reunión que mantuvieron líderes de izquierda en la Casa de la Cultura de Quito. Sus declaraciones se detuvieron en la terminal marítimo de Puerto Bolívar, Machala, esto en la provincia de Loro, durante la inauguración del patio de contenedores refrigerados. Escuchemos a continuación. Ecuador está por el buen camino. Mientras nosotros estamos aquí inaugurando una obra que genera empleo, que genera comercio y todo, hay un grupo de personas ahí en una Casa de la Cultura pues viendo cómo traban este progreso, cómo se hacen una alianza negativa para fregarnos la paciencia. No caigamos en ese tipo de engaños. Y sigamos caminando hacia adelante. Todos los que están aquí sentados me conocen, algunos hemos hasta trabajado juntos. Todos conocen mi espíritu de lucha y conocen mi amor por la provincia de Loro y el cariño y afecto que tengo por su gente y por este puerto en particular que tantas veces he venido. Quiero felicitarlos a ustedes, felicitar a Yilport y felicitar al Ecuador porque con esto es que vamos a salir de los problemas de la crisis, de la incertidumbre. Estas fueron las declaraciones del presidente Daniel Novoa. Cambiamos de tema. A tres años y cuatro meses fue sentenciado el agente policial Christian Che por delincuencia organizada dentro del caso metástasis. El exagente de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos se acogió a un procedimiento abreviado. El fiscal subrogante Wilson Toainga presentó los elementos de convicción contra el agente. Este habría recibido como regalo un celular de alta gama de parte del abogado Christian Ere quien se encuentra prófugo de la justicia a cambio de filtrar información sobre la investigación de un caso de lavado de activos contra el fallecido narcotraficante Leandro Norero. La fiscalía también presentó como evidencia un audio en el que Christian Che expresaba temor por sospechas de sus superiores al poseer un teléfono de alta gama. Lo devolvió y al poco tiempo también se desvinculó del VILAD. A través del procedimiento abreviado, el agente reconoció su responsabilidad en el delito. Aparte de la condena, tendrá que pagar una multa de 5.500 dólares y 11.040 como reparación al Estado ecuatoriano. Mil dólares que habría recibido de la Organización Criminal de Norero. El agente es el undécimo sentenciado en este caso. Con esta información nos vamos a un corte comercial, pero enseguida regresamos con más información. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. El mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes con los mejores jueces de talla internacional. Así que prepárate. Chone, la capital ganadera del Ecuador, te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas. Con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu, Asocebu, Ecuador. Durante cuatro días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial con experiencia en las razas Gir, Girolando, Brahman, Nelore y Guceral. Así que ya lo sabes, te esperamos del 19 al 22 de octubre en este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en Chone, Ecuador para disfrutar de lo mejor de la ganadería. En Mueblerías Palito, compra tus muebles con crédito directo. Solo con tu cédula, sin entrada y sin garante. Con 60 días de gracia para pagar. Compra ahora en Mueblerías Palito, Excelencia en Muebles. Ay, faranduleros, descansa en paz. ¿Y todos están aquí? Sí, mira, allá está, vamos con todo. Mira, allá está de boca en boca. Allá está noche en noche con Mariano. Ay, descansa en paz, faranduleros. Qué paz y qué paz, faranduleros revive todos los días, de dos a dos y media de la tarde. O sea, ¿ya todos los días? Sí. Pero hay un problema. ¿Cuál? No tengo que irme a comprar. Ay, pues me tienes a mí, pues. Y a mí también, si es que se puede, claro. Señores, sí, faranduleros, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de dos a dos y media de la tarde. Espérenlo. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor, equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte, un escenario de entrevistas, un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebu Chón Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país, que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes, incluso internacionales, como Brasilian Catle, generando un movimiento económico de más de 7.5 millones de dólares. Donde estará inmersa la academia, centrales genéticas y expositores internacionales de ganado cebu, que participarán en juzgamiento de razas, comercio internacional, subastas, gastronomía y muchos más atractivos para ganaderos y las familias. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo, que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y el mundo entero. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Gracias por continuar en nuestra sintonía y avanzamos con la información. Tras un allanamiento realizado en Ambato, la policía detuvo a 11 personas que pertenecerían a un grupo de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, los sospechosos fueron sorprendidos por agentes de la policía mediante un allanamiento que realizaron en un domicilio en el sector de la Universal. En el domicilio allanaron, decomisaron varios indicios de delitos para las respectivas investigaciones. Entre los indicios hay vestimentas policiales, pasamontañas, cuchillos, machetes, celulares, cinco armas de fuego y tres vehículos. Dos de ellos presentaban placas adulteradas. La institución indicó que en las próximas horas resolverían la situación jurídica. La policía confirmó que los detenidos serían parte de los lobos, quienes estarían dedicados a los delitos de tráfico de armas y el robo de los vehículos. Les tengo muy buenas recomendaciones. Promociona tu marca, servicio o producto solo aquí en Canal TV Digital. Precios sin competencia. Escríbenos al 099-5133-137 o al correo canaltvdigital arroba gmail punto com. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebu Chón Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes, incluso internacionales. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo, que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y del mundo entero. Solo en Mueblerías Palito, la entrega y armado de tus muebles a domicilio es totalmente gratis, en Guayaquil, Durán, San Borondón y La Aurora, donde contamos con todas las facilidades de pago para tus muebles nuevos, crédito directo, efectivo, transferencias bancarias y además aceptamos todas las tarjetas de crédito. Ahorras tiempo con Mueblerías Palito y aplica el crédito directo por WhatsApp al 098-6644-234. Verifica tu cupo de crédito disponible tan solo con tu celda. Y avanzamos con más información. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito ha retomado su proyecto de expansión, el cual había sido interrumpido en marzo de 2020, esto debido a la pandemia de COVID-19. El inicio de operaciones en la nueva zona de la terminal aérea está previsto para finales de 2025. Esta ampliación tendrá una inversión total de 74,2 millones de dólares. Esta construcción tiene como objetivo mejorar la experiencia de los pasajeros y aumentar la capacidad operativa del aeropuerto. De esta inversión, 55,1 millón serán ejecutados entre 2024 y 2025. Alrededor de 15 obreros forman parte de los trabajos en la estructura que se mantiene en obra gris. La ampliación de la terminal de pasajeros, que comenzó en noviembre de 2019, abarca diversas áreas, como la ampliación de cuartos técnicos y bodegas, expansión del hall público de arribos, ampliación del hall público de salidas y ampliación de la sala VIP internacional, entre otros. Autoridades informaron que el proyecto generará 400 empleos directos y aproximadamente 800 indirectos durante un periodo de 17 meses. Estaremos esperando ansiosamente que ya esté listo nuestro aeropuerto en la capital. Y en otras informaciones, tenemos que las últimas cifras oficiales apuntan de que Ecuador registra durante este año unos 10,000 contagios y 15 fallecidos por la enfermedad respiratoria de COVID-19. No obstante, los médicos explican que la cifra de contagios es parcial, ya que el Ministerio de Salud contabiliza los casos graves en hospitales, pero no se cuentan los casos que llegan solo a consulta externa y no necesitan hospitalización. Además, se destaca que hay un aumento importante en enfermedades respiratorias debido a que hay personas más sensibles que otras. Así lo dio a conocer el médico epidemiológico Marcelo Aguilar a medios locales. También resalta que pese a que el Ministerio de Salud ha comprado 250,000 dosis contra la COVID-19, solo se han aplicado 86,371 vacunas y que existe la posibilidad de que haya un rebrote de la enfermedad, por lo cual hizo un llamado a las personas a que se vacunen. Asimismo, hay que tomar siempre las medidas de prevención para evitar contagios. En otras noticias, una nueva alerta meteorológica emitió el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para el Territorio Nacional sobre las altas temperaturas. La entidad indicó que la alerta se encuentra vigente desde la mañana del jueves hasta las 18 horas del día de hoy. La situación se da por el poco contenido de humedad disponible derivado del ingreso de aire seco en los diferentes niveles de la tropósfera. Las provincias afectadas son la región litoral, Guayas, los ríos y el oro. En la región interandina, Inbabura, Pichincha, Azuay y Loja. Y en la amazónica, Sucumbíos y Orellana. Los días que tendrá la temperatura más alta fueron ayer y el día de hoy. Hay riesgos también de que se presenten incendios forestales en provincias como Loja, Azuay, Guayas, los ríos Carchi, Inbabura y Pichincha. Es por ello que se recomienda evitar realizar actividades que puedan generar chispas o fuego en áreas rurales y forestales. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. El mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes con los mejores jueces de talla internacional. Así que prepárate. Chone, la capital ganadera del Ecuador, te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas. Con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu, Asocebu, Ecuador. Durante cuatro días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial. Con experiencia en las razas Giri, Girolando, Brahman, Nelore y Gusteral. Así que ya lo sabes, te esperamos del 19 al 22 de octubre en este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en Chone, Ecuador, para disfrutar de lo mejor de la ganadería. En Mueblerías Palito, compra tus muebles con crédito directo. Solo con tu cédula, sin entrada y sin garante. Con 60 días de gracia para pagar. Compra ahora en Mueblerías Palito, Excelencia en Muebles. Ay, faranduleros, descansa en paz. ¿Y todos están aquí? Sí, mira, allá está, vamos con todo. Mira, allá está de boca en boca. Ay, allá está noche en noche con Mariana. Ay, descansa en paz, faranduleros. Qué paz y qué paz. Faranduleros revive todos los días de dos a dos y media de la tarde. O sea, ¿ya todos los días? Sí. Pero hay un problema. ¿Cuál? No tengo que irme a comprar. Ay, pues me tienes a mí, pues. Y a mí también. Si es que se puede, claro. Señores, sí, faranduleros, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de dos a dos y media de la tarde. Espérenlo. ¡Adiós! 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 Cada producción de noticias, farándula o deporte, un escenario de entrevistas, un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está solo unos clips de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? ¡Contáctanos hoy mismo! En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebuchón Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país, que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes, incluso internacionales, como Brasilian Catle, generando un movimiento económico de más de 7.5 millones de dólares. Donde estará inmersa la academia, centrales genéticas y expositores internacionales de ganado Cebu, que participarán en juzgamiento de razas, comercio internacional, subastas, gastronomía y muchos más atractivos para ganaderos y las familias. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo, que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y el mundo entero. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Gracias por su amable sintonía y revisamos las noticias del ámbito internacional. Nicolás Maduro presentó este miércoles un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, buscando aclarar sobre las recientes elecciones del domingo. Esta solicitud se produce en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. Maduro instó a la Sala a abordar lo que calificó como un ataque contra el proceso electoral y un intento de golpe de Estado a través de las urnas. El recurso respaldado por la Procuraduría busca que el tribunal examine las alegaciones de irregularidades en el proceso. Asimismo, afirmó que está listo para presentar el 100% de las actas en sus manos. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos. Y espero que la Sala Electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron. Es un complot global contra Venezuela. Que funcionen las leyes, que funciona el Estado. Y yo voy a seguir protegiendo al pueblo de Venezuela. Este es el ataque más criminal, con criminales que hemos vivido. Se lo digo a toda la población de Venezuela. A los que nos adversan, a los que nos apoyan y a los ninis. Hemos controlado esta andanada del ataque criminal que pretendía asaltar el poder. Les tengo muy buenas recomendaciones. Dile adiós al dolor en la clínica ADLM, ya seas deportista o si padeces de algún dolor crónico. Te invitamos a la clínica ADLM, especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también disponen de quirófano propio por si necesitas operarte. La clínica está ubicada en la vía San Borondón, edificio Los Arcos, Plaza 2, detrás del Village Plaza, piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 632 20 o al 096 75 11 247. Y dile adiós al dolor. El mundo de la ganadería se alista para disfrutar de un evento sin precedentes en Chone, la capital ganadera del Ecuador. Te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas que llegarán desde más de 13 países como Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica y muchos más. Este evento se dará en el marco de la Expo Cebu 2024 y cuenta con el respaldo de la FISEBU y Aso Cebu Ecuador. Así que te esperamos del 19 al 22 de octubre para que disfrutes de lo mejor de la ganadería. Y seguimos avanzando con la información. El magnate Elon Musk, quien protagonizó una trifulca en las redes sociales con Nicolás Maduro, aceptó este miércoles el reto de este último y dijo estar dispuesto a pelear con el presidente de Venezuela a quien definió como un tipo corpulento que seguro sabe cómo luchar. Esto se dio en base a que Nicolás Maduro calificó a Musk como su nuevo archienemigo y lo incitó a pelear donde él quiera. Musk aceptó la pelea en su cuenta de ex y estableció sus condiciones. Pero veamos qué fue lo que dijo Nicolás Maduro ante esto. Elon Musk, quien se mete conmigo se seca, quien se mete con Venezuela se seca Elon Musk. Elon Musk, ¿quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo, soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo Elon Musk. Vamos a darlo pues, donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero Elon Musk. Di dónde. Esas fueron las palabras de Nicolás Maduro desafiando a Elon Musk. Veamos qué sucederá más adelante. Con esta información llegamos a la parte culminante de su resumen semanal. Amigos televidentes, muchísimas gracias por su gentil y amable sintonía. Dios mediante, será hasta el día lunes, 8 en punto. Los espero con más información. Que tengan todos un excelente fin de semana. Gracias por ver el video.